¿Cómo describir el enigma de tus ojos? ¿Cómo sabrán tus lindos labios rojos? ¿Qué rimas hay? ¿Qué me entres todo? Ay, quiero calmar todos mis antojos Y cuando estemos solos y seas solo mía Los besos en tu cuerpo serán mi poesía Bésame, háblame en el oído y desmátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y... Bésame, háblame en el oído y desmátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y... Díselo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Valentino! ¡Ja, ja! Ay, como esa, como lo hace Como a mí ella me satisface Ay, como juega y me complace Ella a mí me tiene fuera de base Y con el baile de su cintura Y con el baile de su cintura Me saca fuego y me tortura Esa boquita, una locura Si estás cerquita, qué sabrosura Díselo Bésame, háblame en el oído y desmátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y... Bésame, háblame en el oído y desmátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y... Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Zumba! Oh, 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 oh Manuel Turizo Ya tú me estás calentando Con tus movimientos Tu cintura que se va moviendo con el viento Un poco lento y a la vez violento De mis pecados contigo yo no me arrepiento Y pegarme a ti para poder besarte Acércate a mí, yo quiero provocarte Muero por esos labios, no es de probarte Si me das un poquito no podré olvidarte Lady, bésame Con un poco de ti ven y mátame Conmigo no tengas miedo, atrévete Sabes que no soy como los de antes Lady, bésame Con un poco de ti ven y mátame Conmigo no tengas miedo, atrévete Yeah Bésame, háblame en el oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete Yeah Bésame, háblame en el oído y ven y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete Atrévete Jajajaja